Ey, ey, es el J, es el J, es el yo Ey, déjeme le explico mi pana Este business no es por fama, tampoco por lana Menos es para ver si la gente me aclama Esto es porque me divierte y porque me da la gana Ey, déjeme le explico mi pana Este business no es por fama, tampoco por lana Menos es para ver si la gente me aclama Esto es porque me divierte y se me da la puta gana Hace tiempo siento que no requiero presentación Me volví su tema principal de conversación Qué emoción, mi creación se pegó y no lo esperaba Solo era cuestión de tiempo que mis rolas despegaran No hay nada que me guste más que hacer esto Montarme en la base para escupirles mis textos Me siento como jugador de baloncesto Rolas como bolas porque todas las encesto Honesto incluso cuando tengo que mentir Para mí eso es más real que tu forma de vestir No es por moda ni de broma broda, neta no me jodas Ahora todas estas zorras bien saben como me apodan Me siento el maestro Yoda Boda, tengo tanto puto level que cualquier beat me acomoda Y las mamis en el party gritan Yayo Yayo, ven, invítame un trago Y los homies en el party gritan Yayo Yayo, prendes un callo Y las mamis en el party gritan Yayo Yayo, ven, invítame un trago Enciéndelo, vámonos low con el bajo Muévete slow mientras yo las encajo Vamos a mi cuarto, conozco un atajo Me gusta tu atuendo pero mal lo que hay debajo Muévete low que tu booty llegue hasta abajo Tu swing es violento y te importa un carajo La casa está en fuego, se vive un relajo Y si tú estás prendida cumplí mi trabajo Y las mamis en el party gritan Yayo Yayo, ven, invítame un trago Y los homies en el party gritan Yayo Yayo, prendes un callo Y las mamis en el party gritan Yayo Yayo, ven, invítame un trago Y los homies en el party gritan Yayo Y donde sea que haya fiesta le caigo como un rayo Ey, déjeme le explico mi pana Este business no es por fama, tampoco por lana Menos es para ver si la gente me aclama Esto es porque me divierto y se me da la puta gana